¡Cumbia! ¡Y con el cariño de siempre! ¡Vuelve Gallito y la nueva, nueva imagen! ¡Ese muñeco! ¡Muñeco diabólico! ¡Miguelito Buiza! ¡Ochenta mil saludos! ¡Es más figurante y carajo! ¡El carroñero, el carroñero! ¡Digo, el cardívoro! ¡Amodani, Michel, los vitorinos! ¡El pelo, una carta de mi amor, de mi amor! ¡El pelo, una carta de mi amor! ¡El pelo, una carta de mi amor! ¡El pelo, mi corazón, luna! ¡El pelo, una carta de mi amor, de mi amor! Toñito Producciones Y su amorcito No ha venido ¡Ah! Bueno, Camito Producciones No se gana, pero se goza No se cumple, pero se debe ¡BIGOTE! Te espero una casa De mi amor De mi amor Te espero, te espero Y tú llegas Porque será Que lo hace feliz Yo todos los días que pasas Tengo esperanza en el suelo Si lloras, si tú no estás Y todos los días que pasas Sigo esperanza en el suelo Porque sufrí Porque lloras Y tú no estás ¡Sigue la cumbia! Celulares, el bigote Frente al pesquero, frente al pesquero Para Erola 30 ¡Buenas, Tuli! ¡Feliz cumpleaños! El lamento de tu voz Al partir Mi alma se clamó Y sentir Un vacío sin igual Y me pongo a recordar Nuestro fuerza se ha dado Dentro de mi corazón El lamento de tu voz Al partir Al partir Al partir La jefa Maricruz Dos, cinco, cinco, seis ¡Feliz cumpleaños! El lamento de tu voz Al partir que tu alma se grabó, y sentí tu pasión sin igual, y me pongo a recordar que con fuerza se grabó dentro de mi corazón, el lamento de tu voz, al partir. Nos vamos para la playa central, la playa central, nos vamos. Ha pasado tanto tiempo sin saber, de vez que borró la parte de ti, y intentando de olvidar el hilo loco, que ahora sería no ser y vivir sin ti. Nos vamos al Palacio del Amor, ahí a invitarte, su casita de Nero, Nero, nos vamos al Internacional Ceres, de invitarte, ahí. Yo recuerdo aquel verano en que te conocí, y en las cosas que te dije, pensé en ti, cuando a mí es la distancia, solo bien, y ahora ya no sé vivir sin ti. Como tú, como tú, como tú, me sensito amor de alguien, como tú, como tú, como tú, como tú. Los que nacen, otros morirán, otros que ríen, otros llorarán, aguas y caos en ríos y mar, Te nací, gloria, te nací, gloria, te nací, paz. Si es real, ¿por qué no sufrí? ¿Por qué llorarás? Si es real, ¿por qué vivir? ¿A quién amar? Al final, las obras que dan la gente se va, otros que llegan las continuarán, la vida sigue igual. ¡Vamos, Tuli! ¡Feliz cumpleaños! ¡La familia Patiño! ¡Arriba, arriba, arriba, la familia Patiño! ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! 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 Al final, las horas quedan, la gente se va Otros que llegan a continuarán La vida sigue igual 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 Miguelito Guisa sigue siendo igual Así es